poner en orden, una expresión bastante común en nuestras vidas y que considero necesario que sepamos cómo expresarla en inglés. Si cuando decimos poner en orden, implicando la idea que debemos ordenar, arreglar o limpiar algo que está en desorden, hecho un caos, podemos usar clean up, clean up, así como algunos sinónimos. Tidy up, tidy up, straighten up, straighten up. Ordena tu escritorio, está hecho un desastre. Clean up your desk, it's a mess. Ayúdame a poner en orden, arreglar, limpiar la sala. Help me tidy up the living room. Help me tidy up the living room. Dame dos horas para que arregle, ordene, ponga en orden mi cuarto. Give me two hours to straighten up my room. Give me two hours to straighten up my room. You have to clean up the mess in the hallway. Why don't you go on inside, tidy up and cook us whatever food you can find. Would you like to help me straight now? Ahora, hay otra forma en que nosotros usamos la idea poner en orden, ordenar, arreglar. Cuando clasificamos un grupo de cosas, como por ejemplo en este estante se han arreglado o puesto en orden los libros de acuerdo a su color. En este caso, no debemos usar los verbos mencionados anteriormente, sino otros. Pueden usar arrange, arrange, sort, sort. Y la traducción literal de poner en orden, put in order, put in order. Personalmente, pienso que la mayoría usa más popularmente el verbo arrange. Pon en orden, ordena, coloca los libros en los estantes en orden alfabético para que sea más fácil encontrarlos. Arrange the books on the shelves in alphabetical order to make it easier to find them. Arrange the books on the shelves in alphabetical order to make it easier to find them. Date el tiempo para poner en orden la ropa a lavar en diferentes grupos. Por ejemplo, las ropas blancas, las ropas de colores. A medida que limpias tu armario, date la oportunidad de clasificar tu ropa y dona las que ya no necesites. Tengo muchos papeles que necesito poner en orden o clasificar. Tengo muchos papeles que necesito poner en orden. Necesitas poner tu vida en orden. Tengo muchas maneras que necesito poner tu vida en orden. Tengo muchas maneras que necesito poner tu vida en orden. Hay varias maneras de decir esto. También pueden decir, necesitas dar un giro a tu vida. Otra muy popular es En este caso, por vida, algunos pueden reemplazarla con esta palabra vulgar. Esta expresión se oye mucho. You need to get your shit together. ¿Y qué del verbo order no se puede usar para poner en orden, ordenar? Yo lo he visto siendo usado algunas veces, pero pienso que este verbo se usa principalmente para otras acciones. Un significado es ordenar cuando nos referimos a mandar. Él me ordenó que me vaya. He ordered me to leave. He ordered me to leave. Order también se usa cuando uno pide algo u ordena algo en un restaurante. También, cuando uno compra algo en línea. Pedí una hamburguesa con queso. I ordered a cheeseburger. I ordered a cheeseburger. Compré dos libros en línea. Pienso que order es mejor si lo usan con estas definiciones. Disculpen la voz, estoy recuperándome de una gripe. Espero que hayan aprendido algo más. Suscríbanse al canal. Activen la campana para que estén al tanto de nuevos videos. Vayan a mi canal en donde tengo cientos de videos sobre inglés. Todos muy útiles. Contenido que no encontrarán en otro sitio. Gracias por su visita. Gracias por ver el video.